Gracias al buen gobierno de Reconciliación General Nacional, persiguido por el comandante Daniel y la compañera Rosario, llegando a la ciudad de Bilbo y Puerto Cabezas, la merienda escolar que beneficiará a miles de niños y niñas en la costa Caribe Norte, de cara al año escolar 2022. Esta merienda nos va a apoyar, ya que hay muchos niños en la comunidad, en la escuela que viene sin desayunar. Y esto va a fortalecer mucho a los niños chiquitos para que ellos puedan estar tranquilos y recibir una mejor educación, una mejor educación para ellos. Le damos gracias y muchas gracias y miles de gracias al gobierno por apoyarnos con esta merienda. Hoy estamos aquí, ¿verdad? Aquí en el Centro Educativo Julio Bucardo, que es Nidia White, venimos a entregar la merienda escolar para este año 2022. No solamente aquí en el Centro Educativo, que van a entregar merienda escolar, sino que otros centros también. La merienda llegará a las zonas más recónditas por mar, en los litorales norte y sur, y por río, en el caso de Guaspán, y las comunidades del río Coco. Agradezco al gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional por haber estado apoyando de esta manera con este proyecto de las meriendas escolares a las escuelas, porque a través de la merienda los niños tienen acceso a su desayuno, almuerzo, y de esta manera se retiene lo que es la retención escolar. Los niños pueden rendir mejor en sus clases, pueden concentrarse más, estar más activos en la clase, porque sabemos que hay niños que vienen con dificultades, entonces ellos pueden alimentarse y pueden mantener una mejor calidad de rendimiento en las escuelas. Con cámara de Chester Pais para Multionoticias, Jairo Vieta.